Se soltaron los caballos Madera que me dio palo y palo me dio palito Mira como me he quedado montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Así me muevo en mi caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Esto es merengue y esto es Joseph Fonseca Mira como brinca el caballito, mira como brinca, mira como brinca A caballito de palo, a caballito de palo Madera que me dio palo y palo me dio palito Mira como me he quedado montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo No quiero carro, ni un carrito Lo que yo quiero es montarme en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo O'Neal, montate en el caballito, vente A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Y ahora todo el mundo conmigo A caballito viene Vuelve Candiveo 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 Vuelve Candiveo